Llega la Navidad Llevamos que en Belén ha nacido el niño para nuestro bien Alabemos la bondad del Rey de los hombres que nos trae la paz Llega la Navidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que ha nacido esté con todos ustedes Bien hermanos y hermanas, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística Ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones En esta octava de Navidad del Señor Humildes y penitentes como el publicano en el templo Vamos a reconocer nuestros pecados Sabiendo que pedimos perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos He pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y ilusión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que enterceran por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso No tenga misericordia de nosotros Perdone nuestras culpas y pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad 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 Gloria Inés el Sisteo Gloria al avanzar Gloria al avanzar Gloria al avanzar Gloria al avanzar al Señor Señor ten piedad 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 Porque el Hijo Jesucristo, hecho hombre, nos salvó, porque el Hijo Jesucristo, hecho hombre, nos salvó. Gloria alabanza, gloria alabanza, gloria alabanza el Señor, porque envía su Espíritu con su vida y con su amor. Porque envía al Espíritu con su vida y con su amor. Gloria alabanza, gloria alabanza, gloria alabanza el Señor, gloria alabanza el Señor. Oremos, Dios invisible y todopoderoso, que has disipado las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz. Míranos, compasido, para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito. El que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas. Camina en las tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alegre sea el cielo, goce la tierra. Alegre sea el cielo, goce la tierra. Cantad, Señor, un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alegre sea el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria. Cantad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Alegre sea el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Alegre sea el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, es Navidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 es Navidad. Aleluya, 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 es Navidad. Es Navidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Conclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y la gloria de su pueblo, Israel. Su padre y madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. Estamos celebrando dentro de la octava de Navidad esta liturgia que el Señor nos concede hoy en este tiempo de Navidad. Navidad es hermosa. Es el nacimiento del niño Dios, el príncipe de la paz, que ha venido a habitar con su pueblo. De manera que todos nosotros estamos llamados a vivir en la luz y nunca en las tinieblas. Ya desde la primera lectura, el apóstol San Juan toca uno de los temas que son favoritos, vamos a decir, luz y tinieblas, pecado y gracia. Y aquí entonces dice, San Juan, dice muy especialmente que el que le ama realmente es el que guarda sus mandamientos. Esto sabemos que conocemos a Jesús, el que guarda sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso, ¿cuál es realmente la prueba de que amamos a Cristo? Que vamos guardando sus mandamientos. Que tenemos a Cristo como centro, como prioridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, participar de la Sagrada Eucaristía con frecuencia todos los domingos. Y también esos mandamientos de amar al prójimo, también de amar a los padres. Todos esos mandamientos que el Señor nos da en su decálogo. Es importante que le amemos. Y amar le indica poner en práctica esos mandamientos divinos. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Querido, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en la tiniebla. Más claro ni en el agua. ¿Entiendes? De manera que tenemos que amar a nuestro hermano. Y a veces que uno tiende a tender riña, malos pensamientos contra los demás. Recuerda siempre que el otro es un don. Que el otro es una gracia. Que el otro es una bendición de Dios. Qué bueno cuando hay esos hermanos que tienen sus amigos, que tienen compañeros y que le aman, le sirven, le ayudan. Colaboran con él en algún servicio, una visita. También más adelante hemos escuchado este evangelio que es de la purificación. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley, entonces llevaron a Jesús al templo. Y ahí lo presentaron, chiquito. Así como también Ana presentó a Samuel allá en el templo de Jerusalén. Así también como fue presentado Juan Bautista. Así también Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén. En la iglesia hay una sana tradición de presentar a los niños en el templo. Por eso que no se pierda. Así como Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén. También tus hijos, tus nietos, tus hermanos, qué sé yo, deben ser presentados en el templo. El domingo pasado yo presenté tres niños en el templo. Era tan bonita la celebración. Niños pequeños, tiernos. Señor, te presentamos estos niños para que los proteja y los guardes siempre. Más adelante entonces, el anciano Simeón, que estaba esperando la llegada del Mesías. Este anciano ve cumplida la promesa. Simeón entonces tomó el brazo, lo tomó el brazo al niño y bendijo a Dios diciendo. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y entonces ya vio todo cuanto esperaba cumplido. Una vez había un padre muriendo en la cama, ya y entonces llamó a todos sus hijos y le dio un mensaje a todos sus hijos reunidos en torno a su cama. Y le dijo que se mantengan en la unidad y en la paz. Y una vez dicho eso, expiró y se fue. Murió en paz, dice la doña aquí. Entonces, eso es lo importante que Simeón también ve la promesa cumplida y ya partió en paz. Porque ha visto, ha tocado, ha parpado el niño Jesús. Idealmente está contento, alegre. Simeón lo bendijo diciendo a María su madre. Mira, también a María su madre le dice algo. Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, y a ti, Virre María, una espada te traspasará el alma. O sea, ¿por qué? Y porque no le dijo Simeón, mira María, tú eres la madre de Jesús y te va a ir todo en paz, infelicidad y amor. Todo va a ser hermoso para ti. Siempre será de alegría. O una espada te traspasará el alma. O sea, hermano, hermana, que vamos a ser felices y plenamente realizados en el reino de Dios. Mientras estemos en este mundo está la cruz. De manera que toda esa situación de sufrimiento y dolor, supéralo porque el Señor te da la fuerza para superar todas esas situaciones dolorosas y de sufrimiento. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja y nos guarde de todo mal. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras oraciones e intenciones sabiendo que Jesús nos escucha. Para que adorando el misterio de la Navidad, la Iglesia permanezca atenta a la buena noticia que nos trae el Emanuel, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Para que los cristianos demos testimonio de la luz con nuestras obras y por ella los hombres del tercer milenio comprendan que Dios se hizo como uno de nosotros. Oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Para que Jesús haga renacer a la gloria a los que han dejado este mundo, anhelando ver la promesa de la salvación de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Para que la celebración de esta Eucaristía nos haga vivir la palabra, amar la verdad y proclamar al mundo que Dios está de nuestra parte. Para salvarnos, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Acobre Padre Santo, Rey Eterno, Dios de gloria y majestad de las oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Castores a verle, vamos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí, allí nos espera Jesús. Allí, allí, allí nos espera Jesús. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Vamos, 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 vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emmanuel. Emmanuel, oh niño celestial, bendice a los pastores que corren al portal. Corren, por favor, vamos, 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 vamos. Corren, volar, sus glorias alcanzar. Corren, volar, sus glorias alcanzar. Sí, hermana, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio, para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, acepta Señor nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracia al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque el misterio santo que hoy celebramos, en el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal, para reconstruir todo el universo, al asumir en sí todo lo caído. Para llamar de nuevo al reino de los cielos, al hombre descarriado. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 Está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu Santo De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomate y comé todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti y adoro Bendito y alabado seas por siempre Bendito es el Jesús Te adoramos Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz glorioso Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomate y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y adoro Bendito es el Señor Te adoramos Te bendecimos Señor Gracias por nacer Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Con Señor Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también Padre Nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De Beatriz Mejía De la Cruz En su primer mes Juan Carlos Díaz De los Santos Rosa Benilda Heredia Argentina Díaz Belta Pérez Juancito Tavares Olga Mercedes Gonzalo Rodríguez Y de todos los que han muerto En tu misericordia Padre Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Los apóstoles Los mártires Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Hermanos y hermanas El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado José a tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos deje caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédanos La paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz le estoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con usted Y con tu espíritu Hermanos en Cristo Compartimos el gesto De la paz El cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Hermanos y hermanas Este es Jesús El cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi raza Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén En la cueva De Belén Nace un niño Que no había lugar En la posada Pastores Acudieron allí Alegría y gozo Les llenaba Les había nacido Hoy El Hijo de Dios Hoy Quiere nacer Quiere nacer De nuevo Quiere el pesebre De tu corazón Tan solo Únete A esta canción Deja que nazca Ese niño En tu corazón Ante pesebre Entregale Tu vida Recibe al pequeño Que te ama hoy Nacerá de nuevo Que alegría Cambiará por gozo Toda tu aflicción Hoy Quiere nacer Quiere nacer Quiere nacer De nuevo Quiere el pesebre De tu corazón Tan solo Únete A esta canción Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que por la eficacia De estos santos misterios Se fortalezca Constantemente Nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien Hacemos un Ave María Por todas las familias Por todos los hogares Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que creamos Para que creamos fin Y descansar la promesa De nuestro Señor Amén Bien agradezco a cada uno de ustedes Su presencia Agradecemos también El diácono Vicente También Al joven que cante A cada uno de ustedes Dios le bendiga siempre Y a esperar un año nuevo Con mucha esperanza Con mucha ilusión Para evangelizar mucho Bueno El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y la acompañe siempre Amén Pueden ir En paz Demos gracias A Dios Cantemos 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 Alegremos Con entusiasmo Cantemos El Rey de los Cielos Que pronto Vendrá a salgarnos Llega la Navidad El Niño Jesús Jesús nos trae Llega la Navidad La tan esperada Pan Llega la Navidad Cantemos Le agradecido Llega la Navidad Y Él nos bendecirá Ven y vamos Que en Belén